Con música, con la de un castellano leonés, Drichen, a quien tenemos aquí con nosotros. Muy buenas noches, lo primero de todo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y que ya, encantado de que estés con nosotros, Drichen. Igualmente. Un artista que ya ha saltado platos de televisión, de radio, a nivel nacional. Total, trabajando a fuego. Me ha costado mucho, muchos años, desde que soy menor de edad. Pero bueno, trabajando, ¿sabes? Y demás, parece que lo que he sembrado, ¿sabes? Lo estoy recogiendo ahora un poquito y la verdad que muy contento de estar aquí en Palencia. Un besico para todos los palencianos. Que tiene vínculo... Uy, palenciano, alguno de la orca. Palentino. Eso. Empezar para la próxima. Eso es. Que tiene vínculo por parte de los abuelos. Sí, yo venía por aquí a veces en verano y, ¿sabes? Es una tierra que, en cierto modo, le tengo bastante cariño. Yo soy de Zamora y, nada, soy de un pueblo, de Sanabria. Y, nada, pues que tenía que veniros a presentar aquí el single que he sacado, Muñequita Crazy. Y, nada, que espero que a toda la gente de Palencia y a vosotros, pues que os guste mucho. Y que la bailéis, ¿sabes? Sobre todo que, aunque es un poco así para verano me dicen, pero no, es para todas las épocas del año. Bueno, luego veremos el videoclip, pero vamos a los inicios. Vale. Dice, tantos años luchándolo. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo le picó el gusanillo de la música? Pues, a ver, yo me vendo como actor, como un poco showman de la televisión. Me gustaría también ser un poco, pues, presentador, pero he hecho mis pinitos como actor. Pero, normalmente, si alguien me conoce de aquí, de Palencia, pues es por los diferentes programas de televisión a los que he decidido yo ir para darme un poquito a conocer y, para así decirlo, tener una plataforma para que a mí se me conozca. En muchos de esos programas, pues, a veces he tenido que actuar de ciertas maneras que a lo mejor no han sido las adecuadas, pero, gracias a eso y gracias a mi forma de ser, que siempre soy tal cual, soy una persona muy transparente, tal cual me ves, pues, me han hecho que yo recoja, pues, todo lo que he sembrado y todo, tanto casting, tanto viaje a Madrid, tanto que he luchado, pues, son muchos años y, nada, pues, he conseguido, pues, grabar mi primer videoclip profesional, porque anteriormente hice otro que le guardo mucho cariño porque lo grabé con mis amigos de Zamora, pero no era lo que yo quería, pero era lo que yo podía ofrecer en ese momento económicamente y audiovisual, ¿sabes? Claro, y ha hecho con los amigos más auténtico, quizás en el sentido de ser algo más natural, ¿no? Sí, lo bueno que tiene este, que aparece una chica famosilla, ya sabes, entre el público adolescente, que es Arantxa de Gandía Sor y Supervivientes y diferentes programas, entonces, ha calado más. Ha recibido muchas críticas, pero porque yo creo que la gente no se ha basado en sí de escuchar la canción, se ha basado a mis anteriores apariciones televisivas que han sido un poco, por así decirlo, polémicas, y entonces, pues, yo ahí a lo mejor me he ganado el rechazo de algunas personas que no me terminan de conocer, pero es que soy así, yo las veces que he saltado me he tenido que defender y lo he tenido que hacer así y yo voy a luchar por lo que quiero, que es mi música y esto es un anticipo de mi disco, que cuando pueda, pues, lo sacaré y ya te digo que es algo nuevo y algo que yo creo que va a gustar mucho a la gente y que si me invitan aquí en Palencia a presentarlo, pues, que también súper encantado. Bueno, pues vamos a mostrarle a los espectadores precisamente esta carta de presentación de Dritsch en este videoclip. Vale. Niño, Dritsch, todos con las manos en el aire, loca, loca, sexy, mi hija, loca. Muñequita, no sé por qué estás tan solita, cuando te siento mi corazón palpita, esa mujer que este príncipe necesita, mami, tus caderas son pura dinamita, ese cuerpito que altera mis sentidos, mi corazón partido, me provocas, quiero sentir tu boca. Loca, loca, mi niña, boom, boom, esta noche hacerte el amor, boom, boom, en mi coche, noche de pasión, perreamos tú y yo, te dedico mi canción, perdamos el control. Tú y yo, cariño, bien pegadito, me provocas y me excitas, jamás volveré a querer a otra niña, son mis versos que fascinan. Muñequita, crazy, loca, loca, crazy, sexy, sexy, loca, loca. Muñequita, crazy, loca, loca, crazy, sexy, 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 loca, loca. Ando atrapado de ti, enamorado, loco, por verte tu labio, comerte esas llamadas ardientes, almendras pervierten, muévelo, gózalo, sexy, él me enamoró, su citurita me enloqueció, vamos a hacerlo esta noche en mi cama, los dos, nos perdemos tú y yo, ese cuerpito sexy, perreo, crazy. Cada momento a tu lado es bonito, para mí un vicio, con un beso yo me pierdo, me sentí diferente, me cambiaste de repente, mami, en tus sueños quiero enloquecerte. Te escribí mil canciones de amor que salieron de mi corazón, prepárate a sentir compasión, muñequita, crazy. Muñequita, crazy, loca, loca, crazy, sexy, sexy, loca, loca. Muñequita, crazy, loca, loca, crazy, sexy, sexy, loca, loca. Amores que viví, que ninguno elegí, todo se acaba y quiero gozarla, voy a hacer lo que me dé la gana, esta letra con sentimiento y a la vez enrollada, esas noches contigo en la cama te dan el boom, boom que necesitas tú. Loca, loca, mi hija, boom, boom. Muñequita, crazy, loca, loca, crazy, pésame en la boca, coa. Muñequita, crazy, loca, loca, crazy, pésame en la boca, coa, coa, sexy, sexy, loca. Coa, sexy, sexy, loca. Muñequita, muñequita, crazy, loca, loca, crazy, pésame en la boca, coa. Enamorado de tu boca en mi coche, nos desnudamos a solas, me pierdo en tu aroma, esta noche mola con el boom, boom, boom. Ando desesperado, de ti enamorao, vuela conmigo, siente mi ritmo, muñequita, crazy, dame, dame, boom. Muñequita, crazy, loca, loca, crazy, sexy, sexy, loca, loca. Pues este es el videoclip de Driche que nos comentaba que he hecho gracias a mucho esfuerzo por descontado y muchas amistades, ¿no? Pues sí, porque la gente lo ve así, puede parecer sencillo, pero de sencillo no tiene nada, vestuario, la chica, figurantes buscándome la vida, pleno verano en Madrid, agosto, que eso es horrible, coche para arriba, coche para abajo, busca para gente que colabore contigo del tuning, en fin, una locura. Pero yo creo que lo he conseguido un poco y con el presupuesto que yo tenía, pues por lo menos creo que he llamado la atención porque van 8000 visitas en muy pocos días y espero que siga subiendo para arriba. Y nada, que yo es lo que digo, que cada vez que vengo a la tele o hago un trabajo mío, lo que quiero es que la gente se lo pase bien conmigo, transmitirle buen rollo y que se lo pasen bien conmigo, o que ya te digo que es lo que pretendo, porque con lo difícil que está ahora la vida y demás, pues por lo menos que me vean a mí en la tele y que se echen una sonrisa. Claro, bueno, al final es lo que se trata de que sonrida, no obstante el mundo de la música está muy complicado, encontrar un hueco. Por eso, ¿sabes? Como está tan complicado, pues por eso yo lo digo un poco, soy un poco polifacético, pues si tengo que ir a una serie o una figuración de actor y irme a un programa de televisión que yo amo la televisión, o incluso si me ofrecieran un buen reality de televisión en el que a mí se me pueda conocer verdaderamente, pues también lo aceptaría, pues luchando ahí a tope y más para aquí, para Palencia, que me gusta mucho. Algún día puede que salga, de momento el objetivo está en el disco, ¿no? Claro, esto es un tentempié de mi disco, yo siempre lo he dicho, que el día que yo saque el disco verdadero, el disco oficial, que yo diga, tengo un presupuesto de X dinero con el que yo pueda ofrecer un espectáculo con bailarines y bailarinas, porque yo me preocupo mucho de mi público femenino y masculino, entonces en el show que yo tengo mentalizado en mi cabeza, quiero que haya chicos guapos y chicas guapas, pues para que la gente, tanto mi público femenino como masculino, le guste lo que vea. Y un disco va a ser súper cañero, súper molón y que estoy ahorrando de todas las entrevistas que hago, de mis apariciones en televisión, de los viajes, de bolos, de si tengo que trabajar de controlados de la hora, de camarero, de lo que sea. Yo tengo muy claro cuál es mi sueño, tengo 25 años y por lo menos unos tantos años más voy a seguir luchando y no voy a tirar la toalla. Entendiendo esas dos vías abiertas, ¿no? La musical, luego viendo que le interesa más el espectáculo visual por el espectáculo televisivo. Yo es que, ¿sabes lo que creo? Que aquí en España hay mucho nivel artístico y hay muy buena voz, lo que pasa que sí que es verdad que la música es muy simplona, entonces yo no tengo una gran voz porque os mentiría, pero yo puedo ofrecerle al público algo visual y algo como en cuanto a música, muy moderno y muy cañero y con los bolos que he hecho yo con esta canción lo he visto, que es que además son canciones sencillas, fácil de recordar y que las cantas un par de veces y la gente te dice otra, otra, otra y que transmites buen rollo, alegría y haces que la gente se lo pase bien y desconecte un poco cuando te ve en televisión, que es lo que quiero. Bueno, pues, Drich, le seguiremos viendo, repartiendo alegría por la tele en canales como este, la 8 y los que sean y que tengan mucha suerte, tanto en la carrera musical como en la visual también, sea donde sea, televisión, lo que surja. Pues muchas gracias y nada, que lo he dicho, un saludo para todos vosotros, que enhorabuena por vuestro programa y que nada, a seguir para arriba.